¿Por la salud le preguntaste? ¿De Wanda? No, ya nos olvidamos todos de la salud. Viste que como pasó al olvido el tema. Está bien. Hoy varios colegas le preguntaron cómo se había tomado el diagnóstico en su momento. Bueno, con todo lo que cuenta cualquiera en esa instancia, pero mucho no quiere hablar. Ya me parece públicamente el tema. Está horrible, pero ahora, opinión cuando veía que estaba pasando todo esto, ¿no? Hay leucemias y leucemias. Siempre es un masazo en la cabeza que te den un diagnóstico que uno no está esperando. Pero también se hizo una cierta especulación ¿Con qué era prensa? ¿Te acordás? Con la prensa y demás de un tipo de leucemia que no era una leucemia aguda. No quiere decir que no sea serio, porque un paciente con una leucemia aguda se le interna urgente como le pasó al IOP Coraro. Claro, ella lo que me decía en ese momento cuando hablábamos en privado del tema porque ella, bueno, no quería hablar en público, me decía que ella le hacía muy bien el trabajo. Sí, sí. O sea, que le daba pila. Se la ve bien. Obviamente, primero su familia, los chicos y después que trabajar les sacaba un poco este tema de la cabeza. Claramente está bien y debe estar bien tratada y bien medicada, si no, no haría todo lo que está haciendo. Sí, obvio, pero a lo que voy... Y se atiende con médicos argentinos que le siguen el tratamiento. Que la diferencia de una leucemia aguda, una leucemia crónica y una leucemia crónica en general se puede tratar de manera ambulatoria con los controles pertinentes. Sí, pero es así en todas las enfermedades, todas las enfermedades agudas hay que tratarlo. Pero al principio cuando salió la noticia... Bueno, es que nadie sabía nada y la despecura. ...y qué sé yo, se dio a entender que era una leucemia aguda. Bueno, cuando, como es Wanda, pasó de todo en ese momento. Gente que no le creía, gente decía que era un invento porque buscaba prensa como si Wanda necesitara. ¿Vieron diagnósticos más graves del que era también? Claro, por eso.